Hola chicas, ¿cómo están todos? Soy Vero de Humechanes, bienvenidos a un nuevo video. Hola chicas, ¿cómo están todos? Acabo de venir a una tienda de dulces japoneses, pero son dulces japoneses tradicionales porque es una tienda antigua, como... no sé, venden muchos dulces de los que ya no se encuentran normalmente en un centro comercial o en un conbini, así que vamos a ver qué tipo de dulces eran los que se consumían antes, vamos para allá y yo creo que está super interesante, vamos. Esta es la tienda, tienen muchos dulces de Coca-Cola, muchos de sus refrescos, ramones, voy a comprar uno para enseñarles qué tipo de bebida es esta, porque está muy, una tienda muy genial. Estas pequeñas, todas estas pequeñas trocitas, ¿no? Dulces. ¡Ya! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ja, sí! ¡Ne has nada! ¡Ahora! ¡Fuja de la tienda! ahí hay como dibujitos japoneses bueno hay todo tipo de cositas hay como todo de estos huevos y esto que me trae mucha nostalgia porque cuando iba en la primaria sabíamos dibujar con esto papalotes, son cosas super antiguas que incluso en esto pues también también había pero que yo creo que ya no se pueden encontrar fácilmente oh recuerdo eso chicos que tal les ha parecido el video espero que les haya sido interesante que les haya gustado si gustan seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter instagram muchas gracias y nos vemos en el siguiente video bye y y y